Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, cada vez que yo presento algún trabajo nuevo, tengo un bombardeo de preguntas. Así que hoy vamos a tratar nuevamente el tema de los trabajos con colores de neón. Yo tengo listo mi lápiz óptico, mi tablet y vamos a empezar a trabajar con estos colores que son impactantes y son muy divertidos. Con los colores de neón, con este minicurso, por ejemplo, pueden realizar nombres, letras, pueden realizar diversas figuras. También pueden realizar mandalas que quedan fantásticos. Lo pueden presentar en todo tipo de trabajos digitales, como portadas, posteos. Bueno, ya saben, cada uno después le da la aplicación que más le gusta. Y lo lindo es que este minicurso es gratuito. Sí, señor. Cuando ustedes compran el curso de dibujo y pintura digital que ya les conté, reciben de regalo este minicurso para trabajar con colores de neón. Así que espero que lo puedan aprovechar. Y ustedes dirán, ¿cómo conectamos el arte digital con colores de neón sobre el arte en telas? Muy fácil. Trabajamos siempre sobre colores oscuros, negro preferencialmente. ¿Y qué hacemos? Con colores Fluor hacemos todo el trabajo, todo el diseño y por dentro de cada línea, de cada trazo, hacemos un pequeño delineado de blanco para darle mucha más luminosidad a los colores Fluor. Así que ese es el secretito y espero que lo sepan aprovechar. Bueno, gente, ahora sí me tengo que despedir. Como siempre los invito a que entren a mi sitio web estelanoguera.com. Ahí entren a la tienda para adquirir cualquiera de los cursos que tengo, ya sea de arte tradicional y arte digital. Y por supuesto los invito a que recorran todas mis redes sociales y que visiten mi canal de YouTube porque ahí están todas las repeticiones de lo que hacemos aquí en Look. Bueno, gente, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de Look, aquí por Canal 3 de Rosario, como siempre.